En esta Navidad regálale a tu familia y amigos Y que con Nati y el puño de los regalos y abrazos Celebremos el nacimiento del Niño Dios Para que en cada rincón de nuestros hogares Respiremos el humanismo amigoniano que nos caracteriza Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos Les desea el Departamento de Servicios Generales y Vigilancia de la Universidad Católica Luis Amigo ¡Feliz Navidad!